Autoridades municipales de Río Verde hicieron la entrega de 150 uniformes completos a los oficiales de la Dirección de Ciudad Pública Municipal, siendo estos solo una de las herramientas necesarias para realizar de manera eficiente su labor, en lo que respecta a su equipamiento y presencia propia de cada elemento. Para ello se llevó a cabo un acto protocolario en las oficinas de la Policía Municipal, en el cual el alcalde Saúl Moreno Martínez realizó la entrega directa de estos apoyos, siendo acompañado del Director de Ciudad Pública Municipal, el Teniente Néstor Daniel Medina Lugo, así como de regidores como Carlos Espinoza Rincón y la regidora Ángeles García Martínez y Alejandra Torres Reséndiz. Fueron cinco elementos de la Policía quienes pasaron a recibir de manera simbólica el lote de 150 uniformes, mismos que constan cada uno de un pantalón pie a tierra, camisa pie a tierra, de manga corta, con bordados de la Corporación Zapatos Hipódromo Color Negro, pisacuellos de Policía Municipal, estrella metálica para pecho, playera tipo polo de manga corta y gorra, tipo beisbolera con bordados de logos de la Corporación. El hecho de que nos hagan la entrega de este material, de estos uniformes, nos hace ver que existe la preocupación por parte de este Gobierno Municipal, para que los que integramos el Cuerpo de Policía Municipal, pues tengamos el material suficiente y lo que se requiere para llevar a cabo nuestras funciones de la mejor manera. A nombre de todos mis compañeros, les damos muchas gracias a todos ustedes. En su mensaje, el presidente municipal, Saúl Moreno Martínez, informó que se aplicó una inversión por la cantidad de 454.314 pesos, con recursos propios del ramo 28 del Fondo de Tesorería, correspondientes al presente ejercicio 2021, lo cual es posible gracias a la confianza que el agente ha depositado en el Gobierno y que así lo demuestran acudiendo a ponerse al corriente en el pago de sus contribuciones. Es necesario contar con una Policía Municipal debidamente preparada, en donde nuestros elementos infundan confianza entre los sectores de la población y que sobre todo se encuentren con las herramientas necesarias para hacer su labor de una manera eficiente, en lo que respecta a equipamiento y presencia propia de cada elemento. De esta manera, el día de hoy me permito hacer la entrega de 150 uniformes completos. Reconoció el trabajo que han venido desarrollando todos los elementos policíacos en sus respectivas actividades de prevención, con cuyas acciones, hijo, se continúa garantizando la paz y tranquilidad del municipio, no obstante la difícil situación por la que se atraviesa nuevamente ante la pandemia del COVID-19, exhortándolos a seguir por esa línea ya trazada en bien de la población rioverdense. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.